Buenas tardes, buenas noches, otra edición de Notinet, y última edición de Notinet, o no, Busti, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Les traemos novedades a los oyentes? Sí, es una noticia impactante, ¿no?, la finalización de este programa, pero bueno, se ve a venir, la verdad, un desastre todo. Es un desastre, si nos ponemos a observar nuestras primeras ediciones, cero organización, cero tema para hablar, público chamuyo, ya no lo podemos negar, ¿no? No, solamente tenemos que recurrir a nuestros encantos, que tanto les gustan a nuestros oyentes. Antes que nada quiero mandar un saludo especial a nuestros oyentes allá en Europa, oyentes irlandeses. Exacto, es algo llamativo que vengo notándose bastante en el tema de estadísticas, que por sí es bastante complicado tener las estadísticas, pero bueno. Resulta que tenemos uno o dos oyentes de Irlanda, que bueno, les mandamos un saludo muy grande y espero que estén mejor acá. Me imagino que entienden al español, ¿no?, porque si tenemos que hablar con el inglés británico, con ese acento británico, se nos va a completar un poquitito. Obviamente, imagínate a mí, que si me complica el inglés común, el británico sería como... Se te complica el español con una voz. Exacto, ¿no? Es como toda una evolución. Pero bueno, volviendo a la gran noticia semanal que tenemos, y hablando de evoluciones, vamos a evolucionar, a pegar un salto importante en lo que es nuestro programa, y no solo vamos a cambiar de nombre a Notinik, sino que vamos a empezar a dividir en secciones nuestro noticiero y nuestros programas especiales. Exactamente, señor. Es la evolución de Pikachu a Raichu. Creo que era Raichu, ¿no? No recuerdo bien ahora en Pokémon. Sí, sí, sí. Y para que algo grande tenga que nacer, lo antiguo tiene que dar paso. Entonces, Notinet, gracias por todo, hasta luego, bienvenido NotiGeek a partir de la semana que viene. NotiGeek. Va a ser difícil acostumarse, sé que el Notinet era más rápido de decir, pero NotiGeek me suena mucho mejor para nuestra audiencia, para todos aquellos fanáticos de series, películas, y todo este tipo de contenido audiovisual, se podría decir, ¿no? Porque también incluimos PlayStation. Sí, todo lo que es juegos, tecnología, películas, cine, lo que venga, y representamos, o al menos nosotros dos creemos que representamos bien a la cultura geek. Así que, bueno, ellos nos dirán que defina la audiencia, pero el nombre ya está decidido. Exacto. Así, y de esta forma estrenamos intro nuevo. Bueno, ¿arrancamos con Noticias Semanal? Sí, señor. No. ¿Vos qué decís? ¿Arrancamos por PlayStation y después aflojamos un poquito con las series? ¿O mejor arrancamos con las series y terminamos con novedades mensuales de PlayStation? Yo creo que deberíamos arrancar por los juegos esta vez, de hecho se lo debemos a nuestros fans del mundo de los juegos, porque casi siempre le damos un poquito más de bola, por así decirlo, a lo que es series y series, y tengo bastantes noticias de ese mundo, así que por ahora arranquemos con lo que es todo el PlayStation, todas las novedades. Qué bueno, porque la verdad es que no solo tenés vos noticias del mundo de series, sino que también yo de películas, o de teoría de películas Marvel inclusive. Así que, bueno, vamos a hacer resumen mensual de los juegos que se dicen que van a aparecer gratis en el Plus de PlayStation. Empecemos por el primero, que es de Troy, Bacon Woman, que no sé si alguien ya lo jugó, ya estuvo gratis, por eso mismo yo lo tengo. Es un juego de androides y de toma de decisiones. Básicamente es como dominar el mundo siendo un androide en un juego, en base a las decisiones. Sí, lleva bastantes horas e inclusive dudas mucho en responder, viste, te da varias series de respuestas y te hace pensar bastante. Me estoy imaginando cómo sería eso. Claro, porque acá podemos entrar ya con todo lo que son las teorías o toda la complejidad del mundo artificial, ¿no? De lo que son los seres artificiales y de ese complejo inhumano que tienen, el famoso deseo de Pinocho de quiero ser humano. Así que, ojo, puede ser un juego muy interesante, ¿me repetirías el nombre? Detroit, Bacon Woman. Bacon Woman. No, igualmente no es el primer juego que yo juego así de toma de decisiones, sino que también Game of Thrones tuvo sus juegos, porque está dividido en varios juegos, que también es así de toma de decisiones, y bueno, juega más que nada con qué historia pudo haber sido. Ah, interesante, ¿eh? Sí, aprovechando el chivo, tenemos el programa especial de Game of Thrones, que sí es un poquito largo, pero lo disfrutamos bastante y leímos con una caña, especialmente en las últimas dos temporadas. Es espectacular el programa, ¿eh? Yo, en mi humilde opinión de este periodista Super Saiyan, es el mejor programa que hemos hecho hasta el momento. Un poco largo, es verdad, pero cada minuto vale la pena. Exacto, pero bueno, volviendo al tema este del juego Detroit, les tiro un dato curioso que tiene, es que el actor de Jackson, no me acuerdo el nombre, el que hace Jackson en Grey's Anatomy, ¿lo ubicás, Gusti? A ver si te acordás el nombre. Estoy viendo Grey's Anatomy, vi solamente las primeras dos temporadas, pero todavía se me complica un poco los nombres, el actor no lo tengo, lamentablemente. Bueno, resulta que el actor este aparece en los juegos, son esos juegos que están hechos a base de personas, entonces está interesante, de actores conocidos, y bueno, tiene una historia bastante compleja, se puede decir, ¿no? Ah, ya sé qué personaje me decís, uno... a mí siempre se me pareció Maluma, una especie de Maluma con Dani Alves, ojitos claros aparte. Muy buena comparación, perdón por la risa, pero es verdad, la verdad, es real, no, es más, el personaje tiende a un estilo Maluma, más allá de que pasando las temporadas se vuelve interesante, tiende un poquito a Maluma. Claro, este personaje todavía no apareció en Grey's Anatomy, yo estoy recién por la segunda temporada, y aparece más adelante, así que claro, lo desconocía, pero gran actor, lo tengo de otras películas, más que nada de la cabaña del terror, es un buen actor este Dani Alves Maluma. Y bueno, volviendo, 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 te metí de juegos, y te metí de juegos en Super Dani Alves, tenemos un Rebel 2, que es tipo un juego para 2, que en Playstation no suele haber, la verdad es que no entendí muy bien cómo es la dinámica, pero me hace acordar mucho de los juegos antiguos, esos de computadora, teníamos el fuego y el agua, no sé si te acordás, Gusti, si alguna vez lo jugaste. ¿El jueguito y el agua? Sí, el fuego y el agua. El fuego y el agua. Ese que tenías que salvar los dos personajes. No lo puedo recordar, no, no puedo recordar. Me hace sentir muy viejo, Gusti. Pero bueno, más allá de eso, que después le dejamos el nombre en la descripción, tenemos como tercera opción, que es The Jack and Doctor... Collection, que también es algo así, tipo dinámica, tipo aventura, no es mucho más. Es un RPG. Sí, exacto, un RPG. Así que bueno, terminando el tema de juegos posibles de mayo, ¿arrantamos con las series? Sí, señor. Bueno, respecto a lo que es el mundo de las series, arrancamos con que Westworld, serie de HBO, que especialmente sobre la inteligencia artificial y los robots, te la he recomendado en su momento, de hecho, vendría a ser como la sucesora de Game of Thrones en cuanto a popularidad para HBO. Ha anunciado ya su cuarta temporada. Recordemos que la tercera todavía se está emitiendo, faltan pocos capítulos para su finalización. Sin embargo, ya tenemos fecha de que entre 2021 y 2022 va a salir la cuarta temporada. Supongo, y esto, la verdad que lo deduzco, supongo que esto va para HBO Max, que es la nueva plataforma de HBO, que se estrena el 27 de mayo en Estados Unidos. Supongo que va a ir para esa plataforma. Sí, señor. Sí, y aprovechando que realmente, a mí parecer, ojo, yo no tengo la plataforma, pero sí he visto el contenido de HBO y me parece que es uno de los mejores contenidos que tiene en cuanto a plataformas. Aprovechando eso, se pone en posición de una de las plataformas más caras del momento, siendo con su precio base. Creo que está alrededor de 16, no quiero mentirte, creo que es 16 dólares el mes. Bien, hay que ver en cuanto llega acá. Bastante caro. Porque calculan que Netflix anda entre los 6 a 9 dólares, depende del plan, y ellos ya se ponen en 16. Es bastante más caro que lo que es Netflix y Disney Plus, pero bueno, hay que, también el contenido, creo que es de mucha calidad comparado a Netflix. Sí, recordemos que HBO en estos momentos tiene HBO Go, que es una plataforma para poder ver cualquier serie que se haya emitido en ese canal durante estas últimas décadas. Pero este HBO Max es algo distinto, va a tener más contenidos, más películas, y muchas producciones propias que se van a tener directamente ahí primero antes que en el canal. Así que, a tener en cuenta. Claro, y también recordemos que HBO tenía Hulu hasta que Fox, hasta que Disney adquirió a Fox, y se quedó con más del 50% de la plataforma, y bueno, terminó pagándole al restante HBO. Entonces, bueno, se quedó sin plataforma HBO. Sí, claro, se ve como obligado, además de que ya de por sí la presión así del mundo, por decirlo de alguna forma, te obliga a sacar una especie de plataforma de esta manera. Así que, bienvenido a HBO Max. Obviamente, y tiene un logo bastante lindo, a mí me gustó, es algo distinto. No va a ser tan lindo como el de NotiGeek, pero está bien. Puede ser, podemos discutirlo. ¿Más noticias sobre HBO tendrás? ¿O pasamos directamente a Netflix? Sobre HBO, ya está todo dicho, así que pasemos a Netflix. ¿Vos tenés algo en Netflix? Sí, señor. La verdad es que no estoy a fijarme bien bien que hay este mes de estreno. Sí sé que se estrenan series muy raras este mes. Y que, por ejemplo, creo que ya se anunció lo que sería la cuarta temporada de Dark, o tercera. Corregíme si me equivoco. Sí, tercera y última temporada de Dark, que por cierto, entre paréntesis tengo que decirte que vi la segunda temporada de la semana pasada y quedé enloquecido. Estamos hablando de una serie, mirá la urgente Ariel, porque estamos hablando de una serie, disculpad la palabra, pero de la reputísima madre. Es realmente muy buena. Y la tercera temporada está anunciada en principio por pistas que se vienen dando para finales de junio de este año. Finales de julio. Junio, junio, junio. Junio, tengo tiempo igual, porque te explico y te explico a los oyentes, empecé a ver lo que es Breaking Bad, que de por sí estaba como muy indeciso si arrancarla o no, pero bueno, cosas de Naughty Geek me guiaron a arrancarla, así que está buena, está buena. Ya voy por la mitad de la primera temporada, lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero la estoy viendo y está buena, no era como me la habían pintado. Lo único que te puedo decir, provecho, disfruta de esa serie. Así que a ver cuando agarro Dark. Sí, termina Breaking Bad y cuando tengas un rato libre, Dark. Hasta el momento la serie alemana lleva 18 episodios, 10 de la primera temporada, 8 de la segunda y para junio de este 2020 se estrenará la tercera y última, que también te contendrá 8 episodios. Guau, qué bueno. Una cuestión acá, fuera del noticiero y que lo podemos... De paso, interactuemos con los audiencias. ¿En qué la miras Dark, en alemán o en inglés? En alemán. Yo amo ver las películas y las series en su idioma original. Sacando lo que es animación, después siempre en el idioma original. No, yo te decía en inglés. Bueno, buen dato. ¿Alguna novedad más de lo que se llama Netflix? Sí, y es que en la noticia, podemos decir, recién saleíta del horno, porque se confirmó hace un par de horas, y es que la película de la hermana de Sherlock Holmes, en Hola Holmes, finalmente se va a estrenar directamente en Netflix. La película se va a estrenar en los cines, si no me equivoco en junio o julio de este año, pero debido a la pandemia decidieron aplazar el estreno y ahora, en último momento, directamente se va a estrenar en Netflix. La pasta que ahora ha puesto a Netflix, para que pase eso. Sí, imagínate. Sí. Y poneme en contexto, ¿esta hermana de Sherlock Holmes sería la hermana del que actualmente lo hace? ¿O la hermana de la serie que está en Netflix? No realmente. Sí, es una duda como yo al principio pensé lo mismo, que iba a estar ligada a la serie, pero no, es una historia nueva, basada en la hermana menor de Sherlock Holmes, en Hola, y protagonizada por Millie Bowie Brown, mejor conocida como Eleven de Stranger Things. Ah, mirá, buena actriz, me gustó. Sí, así que, a mí que me encanta lo que es lo policial y el universo general de Sherlock Holmes, voy a estar pendiente de esto, ¿eh? De avance en cine, ¿qué tenemos? ¿Tenés alguna novedad del cine? Muy importantes novedades en lo que es el cine, y más específicamente en lo que es el mundo de Warner. Warner, bueno, dime, dime, ¿qué? No son buenas noticias, así que no te pongas violento, y es que... No, bueno, igual estás lejos, así que tranquilo. Y es que ya tenemos fechas, fechas nuevas, para las producciones de las películas que iban a emitirse durante este año. Y empezamos. ¿Cómo? Dime. Sí. Dime qué roto. The Batman, o como le decimos los amigos, el Batman amigo. La película protagonizada por Robert Pattinson, el conocido protagonista de Crepúsculo, se ha pasado para junio de 2021. Se retrasó más de ocho meses. Claro, sí. Estoy viendo también las fechas de Sony, que son las películas que compiten en la rama, y también todas para esa fecha. Después de la lista de Sony, íbamos también ahí haciendo un paralelismo con las de Warner, porque van a competir en taquilla. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo tenemos... Va, Disney creo que arranca antes, pero bueno, Marvel. Marvel, Disney. Pero ya veremos. Bien. Cuando me preguntas por Aquaman, te digo, como película malísima, pero el actor me gustó. ¿Entendés? Entonces, por ahí este actor me gusta, pero no sé si le va a quedar chico o grande el papel. Me lo tiene que mostrar. Bien, bueno, siguiendo acá con lo que es el mundo Warner. Lo Soprano, popular serie de HBO, que la van a poder encontrar en HBO Max, por cierto. Estaba, no sé si tenías interesado, saltando, que va a estar una película precuela de la mano de Warner, y se ha pasado para marzo del 2021. La película originalmente se iba a estrenar este año, pero bueno, por obvias razones fue pospuesta. Bueno, no, no hay problema. No, no son películas que iría a ver al cine. Y la que viene ahora, a ver si la iría a saber, y es Sazam, la segunda parte de Sazam. No sé, ¿viste la primera? No, le tenía muchas ganas. La verdad es que me olvidé de verla. Me la recomendaron, me dijeron que no es una gran película, pero que está buena. O sea, por ahí no se justificaba para ir a pagar el cine, pero sí verla. Muy entretenida terminó siendo, ¿eh? Yo tampoco la vi en el cine, pero la vi en casa y me terminó gustando, la verdad. Muy... Es un superhéroe distinto. ¿Qué fecha tiene esa? Noviembre del 2022. Muy lejos. Para épocas del mundial, querido amigo. El mundial de Qatar va a arrancar en noviembre del 2022. ¿Qué cosas, no? Por eso mismo no... La mataron. ¿Qué sé yo? Para mí le están errando las fechas. Más allá de tu evaluación, se están olvidando de que hay muchos eventos importantes que se ocurrieron. Pero bueno, sigamos con las fechas a ver si la invocan. Bien. Elvis. Una película biográfica de Elvis. Ahora viste que se pusieron en memoria las películas biográficas sobre cantantes. Hace poco tuvimos la de Freddie Mercury, por tomar ejemplos. Bueno, la biografía de Elvis, querido amigo, se pasa para octubre del 2022. Octubre. Bueno. Ah, disculpá. Del 2021. Del 2021. Del 2021. Ah, bueno. Esto no. No, porque en 2022 ya tendríamos dos años más, ya estaríamos viejos. Ya Noti Geek sería una mega empresa. Así que vamos a ver si por lo menos nos financia la centrosa de las películas. Bien. Y las últimas dos noticias entran de lleno también a lo que es el universo DC. Porque The Flash, dirigido por el argentino Andy Muschietti, o Muschietti como quieran decirle, el famoso director detrás de las últimas dos películas de IT, adelanta su llegada a los cines para junio del 2022. Originalmente iba a estrenarse a finales de ese año, decidieron adelantarla hasta junio del 2022. Algo es algo. Esa noticia está confirmada porque yo había leído noticias durante la semana de que por culpa de que el actor había tratado mal a alguien, o no sé cómo era el tema, quería cancelar el estreno. Sí, el actor Ezra Miller agredió a una fanática, estando aparentemente en un evidente síntoma de alcohol. Estaba ebrio. Agredió a una fan y bueno, hubo bastantes problemas. Pero hasta el momento no solo Warner no da marcha atrás con la película, sino que la adelanta. Bien, tapándola un poquito y esperando que se olviden un poco de los actos del actor, supongo. Y tiene tiempo para redimirse todavía. Así que bueno, ¿te quedó algo de Warner? Sí señor, la mejor noticia, o mejor dicho, la única buena noticia que podemos ver, y es sobre Wonder Woman 1984, la secuela de La Mujer Maravilla. Sí, eso sí. Ya tiene fecha, ¿eh? Ya tiene fecha, decime. Haceme redobre de tambores. Agosto del 2020. Sí señor, solamente cuatro meses hay que esperar para esa película. Bastante positivos los muchachos. Sí, sí, pero bueno, a más tardar, no pasa en agosto, se correrá para septiembre o octubre, pero la vuelta al cine va a tener como una de las películas insignia a la segunda de Wonder Woman. Bien. Bueno, pasamos al mundo Marvel, el mundo cinematográfico, universo, como le quieran decir. Va a intro, ¿eh? Va a intro. ¿Va a la intro? Que le traemos muchas novedades, teorías, o no sé cómo explicarlo. ¿Tenés alguna de las fechas que se corrieron? No, no estoy al tanto de nada sobre el universo Marvel, así que solamente una gran noticia, que te la comenté fuera del aire, y que estoy muy ansioso. Ya desde la semana pasada me puso ansioso. Decime, volvela a comentar, por favor. Y es que el gran director de Ash vs. Evil Dead, o también conocido como la trilogía del primer Spider-Man, Sammy M, va a ser el director de Doctor Strange 2. La película que más esperaba, con uno de los directores que más me gusta. No puedo pedir más. Bueno, enlazando esta gran noticia, vamos a primero comentarles un poquito de las teorías que dan sobre esto. Porque, como ustedes y todo gran fanático de Spider-Man, por lo menos, saben que en las primeras trilogías, justamente de la de Sam Rennie, habían hecho una referencia sobre Doctor Strange. Sí, señor. Entonces, dicen y esperan que, siendo él el director de la gran película, donde se supone que va a haber mucha, pero mucha interacción con muchos personajes de lo que son las películas Marvel, hagan referencia al multiverso arácnido. Muy esperado. Y ven por confirmado que están todos integrados. Yo te pregunto a vos, Ariel, ¿van en los anteriores dos Spider-Man para unirse a Tom Holland en las próximas entregas? Yo creo que en la 3 no. Pero si Tom Holland llega a estirar su contrato a una cuarta, quinta o sexta película, sí, creo que sí, y creo que sería una gran entrega de parte de Sony para todos los fans. Sería algo muy esperado, porque durante estos últimos años se ha jugado mucho, más que nada después del estreno de la película animada en 2018, se ha jugado mucho con esta posibilidad de unir a los 3 Spider-Man del cine, y la verdad sería algo espectacular. Más teniendo en cuenta que los próximos villanos del Spider-Man de Tom Holland van a ser los siniestros X, los 6 siniestros. Exacto, sería algo muy bueno, más allá de que ya la unión con todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel esté ya consolidado, que aparezcan los 3 Spider-Man, aprovechando esto del tema del multiverso, sería espectacular verlo en cine, y se explicarían muchas cosas, de hecho. Sí. Sí, esperanza soy yo. Y yo no quiero como tirar expectativas, pero ojalá puedan como también integrar los viejos X-Men como mundos paralelos que nunca se conectaron y hacernos olvidar de a poquito esa fase. Sí. También aprovechando todo el multiverso. Se está trabajando mucho en eso, inclusive, y no sé si lo habíamos comentado la semana pasada, creo que habíamos dicho que se estaban a punto de vencer los contratos, pero Disney logró tener los derechos completos de los Defenders ya en sus manos para poder integrarlo. Y estamos todos soñando, todos los fanáticos, estamos soñando con que Daredevil pueda ser el abogado de Tom Holland, de nuestro querido Spider-Man, Peter, en su tercera película. Sería lo más esperado. Recordemos que este Defenders, vamos a recordarles a los fans, a nuestros oyentes, que está compuesto por Jessica Jones, Luke Cage, Iron First, Daredevil, y podemos sumar ahí porque si bien no está integrado del todo, sí son algunas colaboraciones al querido The Punisher, el castigador, esos son los Defenders. Sí, que de hecho, lo que son la actriz y los actores que ya están confirmados son, el de Daredevil se quedaría, el de Jessica Jones, la chica se quedaría, y el de... ¿qué otro más tenían? El de Luke Cage, creo que se quedaría, esos tres. Están viendo si conviene o no hacer con Iron Fist, se dicen que también, pero no fue una serie que ganó mucha audiencia tampoco. Les fue muy mal a nivel crítica, y a nivel trama también, no les gustó ni a fanáticos ni a críticos, así que... Además, para empezar, Iron Fist era alguien asiático, y en la serie lo volvieron rubio, de ojos claros, y para empezar fue un cambio que no gustó, esos famosos... manejando una John Martin en el primer capítulo. Yo lo vi y tampoco me gustó. Te quitó la gana de ser límite. Sí, no, deberíamos dedicarle un programa a criticar Iron Fist, como serie fallida. Sí. Pero bueno, acá tengo la... Contento de Daredevil. Sí, 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 porque es un gran personaje. Y gran actor también que lo interpreta. A ver si... No sé, ¿te olvidaste de darnos fecha para Escuadrón Suicida? Ah, es verdad. Sí, sí. Me olvidé la nueva adaptación de Escuadrón Suicida. Estoy tratando de borrar tanto esos cosas horrores que nos dieron de ese año, que se me fue. Contame. Se te fue, ¿no? Es el... Agosto del 2021. Agosto del 2021 se estrenaría. Siguiente vendría, bueno, Backman en octubre de 2021, como ya dijo. Black Adam en diciembre del 2021. Flash en junio de 2022. Shazam en noviembre de 2022. Y Aquaman en 2023. Aquaman 2. Bien. Igual ya hablaremos mejor de lo que es el universo DC, pero con la salida del querido Harry Calvin alias Superman, yo creo que se va a desmoronar. Es inevitable. Han perdido a su gran base, a su pirar. Así que vamos a ver si el tiempo me da la razón o no. Espero que no. Pero no le veo un buen futuro al universo DC. No lo sé. Ojalá, ojalá que aprendan un poquito Marvel y decir un poquito mejor las cosas o ponerle más ganas a las producciones, quizás. Ya haremos especiales criticando las películas DC. La verdad es que tengo muchas ganas. Porque espero mucho de esos personajes. Yo, ¿viste? Esperás un nivel Marvel y, bueno, te decepcionan. Bien. Como dato curioso, y volviendo a Marvel, para ya terminar con las novedades. Yo tengo otro pequeño detalle para lo que es el universo Marvel y Sony. Así que después de tu noticia la agrego. Bueno, dale. Parece que ya casi se confirmó el título de la segunda película de Venom. Si no me equivoco es la segunda. Que se estrenaría post... Si no mal recuerdo. Es... No, perdón. Previo a Spider-Man 3. Sí. Por eso se dice que puede haber una conexión entre Spider-Man y Venom, pero... Claro. Veremos. Está prevista para julio del 2021. Sí. Y creo que se corrió inclusive. O no, no lo sé. La verdad es que esta semana corrió en tantas fechas que ya no lo acordé. El título sería... Venom Let There Be Carnage. Let There Be Carnage. ¡Apa! ¡Uy! ¡Qué buen nombre! ¿Sería algo así como que empiece la masacre o comencemos la masacre? ¡Exacto! ¡Un nombre! Sí. Y dicen que, para los que vieron la película, porque yo no la vi, al final Carnage, el personaje, hace una referencia a este título. Sí, sí. Y de hecho Carnage es el personaje más brutal de lo que es el Marvel Universe, el más sádico, el más loquito. Así que, se la jugaron con el nombre, ¿eh? Es un nombre fuerte. Me da curiosidad el nombre que le van a poner entonces acá a la película. Son capaces de ponerle las aventuras de Bellum y la venganza de Carnage. Tengo miedo del nombre que le van a poner a la película. Quizás, esperemos que no. Pero bueno, por eso te la vamos a ver en inglés nosotras, así que desafamos bastante. Bien, ¿eh? Así que nada, volviendo a retomar nuestro programa habitual, como siempre decimos, tenemos muchas teorías y seguimos con el mundo Marvel. No sé si escuchaste o analizaste un poquito todo lo que se está hablando sobre la serie de Loki y sus inconvenientes que traería en la línea del tiempo. No, de hecho no estoy muy relacionado al tema. Lo que sé fue lo que me contaste vos, que los errores que cometieron antes le están pasando factura. Sí, parece que los están corrigiendo. O por lo menos van a intentar como... O no sé si obviarlos o corregirlos en su totalidad. Les explico, hay un canal en YouTube que más allá de que se encarga de hacer videos con memes y todo ese tipo de cosas bastante divertidos, sino se encarga de hacer teorías. Y hay un montón de teorías que dan respecto a la serie de Loki que yo creo que serían verdad. ¿Te las paso a comentar? ¿Qué te parece? Dale. Para aquellas personas que viven Endgame, síganlo escuchando, sino bueno, spoiler, lo lamento, ya pasó un año. Como todos recuerdan, cuando se viaja a Nueva York del 2012 en Endgame, Loki escapa con la gema... No me acuerdo el nombre de la gema. Gema del alma, no, del alma no, era la... Bueno, la gema de Loki. Se escapa. Resulta que en ese universo, gracias a que Loki se escapó, Loki nos salvó a Thor en Thor 2. Por ende, Thor estaría muerto, y ahí se supone que nacería Lady Thor para lo que es Thor 4. Ah, bueno, tiene sentido. Después, otra cosa que también afectó es que Iron Man está vivo. Porque no se cumplió, es uno de esos 14 millones de universos que vio Cosos, y Iron Man está vivo. Porque él lo salvó, y esta teoría también dice que, ya que se dio cuenta que es imposible que su corazón falle, porque si no recuerdan esa escena, el corazón le falla gracias a que a Edmund le entra en el mecanismo, y le causa un palo cardíaco. Bueno, conociendo el espíritu de Tony, lo va a investigar qué es lo que pasó, y va a empezar a investigar, esta teoría dice que empieza a investigar todo lo que es la línea del tiempo, y descubre que, revisando las cámaras de vigilancia de la Torre Stark, descubre que hay dos capitanes américos que andan de paro del corazón, y bueno, se abriría la puerta a un multiverso donde Iron Man estaría vivo. No sé qué tan viable sea, no sé cuánto tiempo va a llevar esto, pero bueno, me pareció interesante la teoría. Más enlazado con las noticias de la semana pasada, que se acuerdan que Taiwakaititi, el director de Thor, dijo que tiró como un spoiler medio trucho de que Iron Man estaba vivo, que hablaba con Thor. Que decía, sí, yo estoy vivo en la conversación. Soy yo, Tony, le decía Thor. Sí, recuerdo, pero bueno, habrá que verlo, porque ahora que se van a meter la rellena del multiverso, no es que van a revivir a Tony, pero sí tranquilamente puede aparecer el Tony de ese otro universo de Paralelos. Por eso mismo, y llegaría al fin la super mega película que es Aniquilación. Yo creo que sí, Aniquilación la van a hacer. Aniquilación, para los que no saben, en los cómics, es cuando los multiversos se chocan y tienen que elegir que uno sobreviva. Muy difícil de adaptar. Sí, se dio una adaptación muy buena. En una serie es más llevable, pero en lo que es el cine tendrían que hacer una película de cuatro horas y dividirla en cinco partos. Habrá que hacer como cinco películas de cuatro horas para mostrar todo ese contenido. Así que hay que ver cómo lo resume. Exacto, ¿no? Inclusive, todo eso de Loki, se dice que también modificó la película de Vida Negra, por ende Vida Negra tampoco está muerta en otro universo, y bueno, seguirían con Vida Negra. Bien. Hay que ver si realmente es o no es. Bien. ¿Te queda algo más de lo que es el universo Marvel? Se me... Se me fue, se me fue de la memoria. Iba a comentar algo, pero bueno, ya me golea. Hoy estoy con Alzheimer. Bien. Bueno, yo tengo dos noticias más, pero tenemos que salir de lo que es Marvel. Si querés hacemos un paréntesis. Tranquil, no hay problema. Bien. Y entramos entonces a dar noticias de lo que es el mundo del anime, que también irá de la mano con Hollywood, más que nada por lo que te voy a contar en la segunda noticia, pero no nos adelantemos. Empezamos con la primera. Dale. Ghost in the Shell Sack. 2045 confirma su segunda temporada y hasta ha salido un tráiler, ¿no? ¿Te acuerdas la adaptación al cine que se hizo hace unos años de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson? El fantasma. No la recuerdo bien. Sí, me acuerdo que la vi, pero no recuerdo bien de qué era. Es sobre el futurista y es ya la protagonista sería un androide. Algo de lo que arrancamos hablando similar, ¿no? A lo que arrancamos hablando en el principio del programa sobre esos complejos que tienen los robots y sus deseos de ser humanos. Era la que ella la droga, no, algo por el estilo, ¿no? No, esa es Lucy. Un tipo de papel de similar ahora que lo mencionás, pero Ghost in the Shell está basado en un anime muy popular de los 90. Hace poco se hizo el live action en Estados Unidos. Fue un éxito. Y ahora en Japón el año pasado ha salido la primera temporada en animación, ¿no? De la serie y se ha confirmado ahora la segunda temporada. Te lo recomiendo. Bueno, la voy a ver sumada a la lista que espero que nos cuente al alcance para ver todas las series. Sí. Tengo que tomarme al día, ¿no? Así que, nada. ¿Alguna novedad que quieres comentar? No, no, no. No, 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 no. ¿Ah, sí? Sí, que va de la mano para Estados Unidos. Dime. Y es que se está preparando una nueva película live action basada en anime que le suele ir bastante mal, pero los yankees no se rinden, siguen probando y eventualmente algún día van a tener que adaptar bien un anime, ¿no? Una película. el anime que se va a adaptar es One Crunch Man, el anime del momento. ¿Lo tenés? No, la verdad que ese anime no, no te voy a mentir. ¿De qué trata? Te explico. Te explico, es un superhéroe, un peladicto simpático que de hecho fue un meme hace tres años en 2018. No sé si lo recordás. Para... Es de superhéroes. Sí, es uno de un superhéroe. Claro. No, 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 el protagonista que se tocaba el pecho y decía yo te pregunté ¿no te acordás ese meme? Sí, 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 ya lo tengo. O yo te dije que me hablaras de esto y bueno, está basado en ese personaje. Así que, interesante. Es un anime que yo tengo pendiente pero que su popularidad tanto en Japón como a nivel occidental ha crecido estos últimos años de forma atroz. Ya te digo, es el anime del momento, así que... Por eso, no, no, yo había visto parte de la serie, no voy a mentir, pero hace mucho tiempo. Por eso lo encontré y ahora que haces referencia al meme me acordé. Todos lo recordamos por el meme. Creo, espero que hagan bien la adaptación porque de hecho ninguna, ninguna película traída del occidente funciona, del oriente, perdón, funcionó como Live Up Live Up en Occidente. me hiciste acordar hablando de Peladito de la mala película que fue el Maestro Aire, pero... Ah, por favor, no me hables de eso. Y ni hablar de la película de Goku. Otro. Y podemos hablar de la de Death Note, podemos hablar de la de Bleach y podemos hablar de tantos animes que fueron masacrados en el cine, pero bueno. Pero bueno, lamentablemente, no sé, son esas películas raras que que me quedan... Les cuesta, les cuesta mucho poder adaptar y es que es muy difícil adaptar un anime de tantos capítulos a película. Entonces cambian un montón de detalles, cosas importantes y hacen cagada. Pero bueno, estamos hablando de una, en este caso con One Punch Man, estamos hablando de un anime corto y con una temática bastante fácil de adaptar, ¿no? Pues superhéroe. Así que vamos a ver cómo lo desarrollan. Con eso finalizo las noticias del anime. Dale, con eso finalizamos las noticias. Así que les recordamos que tenemos capítulos todos los sábados especiales, estos especiales se supone que van a ser más cortos o más desarrollados a partir de ahora, a partir de Noti Heat, Noti Geek, perdón. Así que nada, escúchenos el sábado, escúchen los anteriores y coméntenos a ver qué les parece, ¿no? ¿Les podés adelantar a la gente sobre qué va a ser el programa del sábado? Uh, el programa del sábado. Bueno, les comentamos. Nosotros hicimos varios programas y nos parecía que no teníamos el tiempo suficiente como para analizar las cosas a profundidad, así que decidimos hacerlo por temporadas. Y para empezar con esta nueva matemática, series, cambio de nombre y todo ese tipo de cosas, elegimos una gran serie como lo es Breaking Bad. Excelente. Simplemente excelente. El sábado arrancamos con la temporada 1, analizándola, dándole con un caño a todos los aspectos buenos, malos, y ver qué nos esperan. Sin spoiler, obviamente, temporada 2 y los restantes. bien, bien, señor. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos, le mandamos un saludo y, Gusti, despedite con tu ya conocido saludo. Sí, bueno, chicos, esto fue chicos y chicas, chiques, este fue el programa, esto fue todo por el día de hoy, así que abrazo grande y sayonara para todos. ¡Gracias!